¡Aquí no hay que el Fronton! Te doy cuentas pendientes Y el resto es sobre el campeonato que trae ¡No hay cabrón! ¡Ey! ¡Se calla de fe! ¡Próximo! ¡Páralo! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡Y ahí nos vamos a ver la cara! ¡Próximo sábado en el Deportivo Este! ¡Regresamos! ¡Y me voy a enfrentar en contra de ti! ¡Pero! ¡Este lugar me da lástima! ¡Mi techo tiene! ¡Y pura bola de racayotes veo aquí! ¡Pero si quieres! ¡Pero si quieres! ¡Pero si quieres! ¡Aquí está el Guerrero WMC! ¡Y su servidor para el Gran Guerrero! ¡Y tú o los que quieras!